Muy buenos días, tenemos la información a detalle del pronóstico del tiempo, qué bueno que pueden acompañarnos en esta mañana de jueves a un solo paso del fin de semana y las condiciones también serán estables al menos para este próximo viernes. Lo voy contando, durante esta jornada el valor máximo incrementa es alcanzar 27 grados. Estamos hablando de un tiempo cálido, del cielo soleado, sin pronóstico de lluvia, tampoco por la noche, esperando 18 grados como temperatura, hablando de un ambiente fresco y de pocas nubes. Mañana aumenta todavía más la temperatura, mínima de 14 y máxima de 30 grados, cielo soleado, tiempo cálido por la tarde. El próximo sábado incrementa la nubosidad y empieza a bajar la temperatura. Tenemos algunos cambios en la ciudad para que lo considere, lo tome en cuenta en sus actividades, si tiene que salir de casa por alguna emergencia, por alguna situación, bueno, considere que va a empezar a bajar la temperatura. El sábado medio nublado, mínima de 15, máxima de 25 grados, pero aquí lo más relevante es a partir del domingo, mayormente nublado con viento, la probabilidad de precipitación solo en un 20%, mínima de 11, máxima de 23. Podemos observar cómo va bajando de nueva cuenta la temperatura, incluso regresamos a los valores mínimos de un solo dígito, pero para la próxima semana. Lunes y martes hasta despejado, ambiente muy seco y aquí lo más importante es lo que nos espera por la mañana, 5 a 7 grados como mínima, ambiente frío, después por la tarde fresco, 15 a 21 grados como máxima. No guardes de suéter, no guardes la chamarra, de nueva cuenta vamos a estar utilizándolo durante las mañanas de la próxima semana, principalmente donde los valores serán más bajos. Hoy para Anáhuac, Sabina, Sidalgo, China, Cadereyte y Montemorelos, soleado con temperaturas que son altas para esta tarde, esperamos 25 a 28 grados como máxima.